Colsin y Bloomberg Media reconocieron a la Ciudad de Buenos Aires por su compromiso con la economía circular. Por eso vamos a hablar con Analia Flores, jefa de gabinete de la Dirección de Reciclado y Economía Circular. Analia, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Gracias por atendernos y contanos un poco qué significó para la Ciudad de Buenos Aires este reconocimiento y ser incluida por primera vez en esto del barómetro de Ciudades Circulares. Bueno, imagínate, es una alegría y la verdad que también es un reconocimiento del trabajo que desde hace muchos años se hace en el gobierno de la ciudad con respecto a la circularidad, que bueno, que en este último tiempo lo cierto es que ha tenido una acelerada, con, por ejemplo, con la red de economía circular, con la creación de, propiamente dicho, también de una dirección de economía circular que busca esto, que busca que estemos todo el tiempo trabajando con todos los sectores, por ejemplo, con el sector privado, con el mundo de los emprendedores, las ONGs, para buscar la circularidad, para hacer de Buenos Aires una ciudad que sea cada vez más sostenible. Este barómetro de Ciudades Circulares, vamos a explicarle a la gente, que es una herramienta que ofrece una visión de las iniciativas más innovadoras que adoptan ciudades y mide la velocidad con que las primeras 30 ciudades del mundo pasan de una economía lineal a una circular. Entre las ciudades reconocidas están Londres, Copenhague, París, Viena. Buenos Aires ocupa el vigésimo, el 20, el lugar número 20. Y la pregunta es, a ver si yo no me equivoco, como lo decía en la presentación, la ciudad de Buenos Aires es la que marca un poco la líder en esto de la sustentabilidad, en esto de la economía circular, hacia el resto del país y se muestra, o muestra también para adentro, pero también copia lo que el mundo está haciendo en esto de este cambio de economía lineal a circular? Sí, la verdad es que sí. A ver, creo que desde la ciudad de Buenos Aires es un poco faro, por ejemplo, el sistema de gestión de reciclado de la ciudad, en donde hoy tenemos un sistema con 16 centros verdes, donde llegan todos los materiales que se pueden recuperar, que los vecinos separan en sus hogares. De alguna manera, eso es un trabajo que también hacemos mirando al mundo, mirando qué están haciendo ciudades europeas, ciudades norteamericanas, o también como todo el potencial que tiene la triple separación, la separación en tres, incluyendo lo que es los residuos orgánicos. Que tienen una valorización inmensa, que en la ciudad estamos dando los primeros pasos, pero que hay muchísimo potencial para seguir explotando y maximizando. Pero hoy por hoy la realidad es que el sistema de reciclado que tiene la ciudad, la red de economía circular con más de 300 miembros, la hoja de ruta, la planificación estratégica que se desarrolló específicamente este año, que marca un poco cómo son las estrategias y los caminos que tenemos que avanzar en materia de textiles, de residuos textiles, en materia de alimentos, como decía antes, en materia de transporte y sus residuos. Entonces, son todas cosas que de alguna manera también nosotros miramos hacia afuera, por hacia dónde van, no sé, Londres, por ejemplo, Amsterdam, Santiago de Chile, en Latinoamérica, son ciudades que tienen esta hoja de ruta o que la están desarrollando. Y bueno, y sí, nosotros en Latinoamérica, y por las características que tenemos como una de las ciudades principales, somos de alguna manera foro, y esperamos también que sea un foro y que sea inspiración. Muchas veces recibimos en el centro de reciclado de la ciudad, en Villa Soldati, donde procesamos todos los escombros, por ejemplo, los restos de demolición y construcción. Y viene gente del exterior, y viene gente de las provincias, y no pueden creer, y es información por ahí que no es tan popular o que no se conoce, pero es cierto, la realidad es que hoy se recupera la mayoría de los residuos, los escombros de todo el sector de construcción, que es un montón, que es voluminoso, o sea, es muy voluminoso, y sí, y vuelven y dicen, ah, bueno, sí, es por acá que tenemos que seguir haciéndolo. Entonces muchas veces seguimos en conexión con un montón de ciudades para eso, para intercambiar y para inspirarnos mutuamente. Justamente ahí lo dijiste vos en esa palabrita, es por acá. Me parece que hay que entender que la ciudad de Buenos Aires hoy es un ejemplo, por eso dentro de las categorías que analizan este barómetro, hay números que impactan y que la ponen muy por arriba, porque está entre las cinco mejores ciudades en el transporte público, en el puesto número dos, está en reciclaje de residuos sólidos o reciclables, puesto número tres, y como vos decías, en reciclaje de residuos arios, en el puesto número cinco. Entendiendo que la construcción es uno de los fuertes dentro de la Ciudad de Buenos Aires en este cambio urbanístico que tenemos, entender que estamos entre los mejores cinco países, somos un ejemplo, no solo hacia afuera y hacia adentro, y entender que estamos por el buen camino en lo que es la planificación y las inversiones. Sí, sí, desde ya, y creo que sí, que ese es como decimos los dos, es por acá, o sea, hoy no hay forma de mirar a otro lado, y tampoco es mirar a otro lado y tampoco de hacerlo solos. Nosotros en la ciudad, por ejemplo, con la red de economía circular que te mencionaba, trabajamos codo a codo con un montón de sector privado, porque entendemos que cada uno tiene una responsabilidad, las empresas y todos los que tienen incidencia en la ciudad tienen su rol, nosotros el nuestro, y si no lo hacemos todos juntos y en mesas de trabajo, no sé, por ejemplo, para la hoja de ruta que te comentaba, nos juntamos en varias reuniones con todo el sector, por ejemplo, de textiles, con todo el sector de alimentos, con todos los actores claves, para que juntos pensemos hacia dónde tenemos que ir. De nada sirve que nosotros de la ciudad, digamos, hay que ir para hacer esto, esto y lo otro, y que esté lejísimo de la realidad que tienen las empresas, los emprendedores, las pymes, la construcción, etcétera. Entonces, el espíritu que tenemos desde la ciudad es eso, es el trabajo consensuado y articulado con todos los actores claves. Analia, Patricia te saluda, ¿cómo estás? Gracias. Qué interesante lo que vos mencionás de que también están incluyendo los residuos textiles, que realmente es cuando uno ve a veces las noticias que vienen del mundo, es como muy preocupante, ¿no? Hay algunas fotos que son así como muy horribles, digamos. Y yo sé que entre el mundo de la moda, de los diseñadores, también de los industriales, por supuesto. Hay una gran preocupación por esto y una gran ocupación, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí. Hoy en la ciudad no se recuperan casi los textiles, es una realidad. Y hay un potencial enorme, porque ahí sí hay empresas interesadas en ese recupero. Y lo que estamos justamente es empezando a ver, bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades? ¿En dónde es que nosotros desde el gobierno de la ciudad podemos intervenir para hacer recupero de los textiles? ¿Cuáles son los principales generadores? ¿En dónde se descartan? Y hay un montón de organizaciones y un montón de marcas también, de empresas que están, porque hay una tendencia global, es indisputido, que a nivel global la industria textil hoy está en el ojo y están buscando la circularidad. Entonces ahora salió justamente una de las, dentro de esta hoja de ruta, lo que hicimos fue analizar todas las cadenas de valor de la ciudad. Y en ese análisis es que textiles pasó a ser una de las principales, en donde nos dimos cuenta que tenemos poco y que tenemos un montón de qué por hacer. Y justamente los principales lineamientos que surgieron de estas mesas, en una hoja de ruta que será publicada a principios del 2024, es justamente decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos regular? ¿Cómo podemos incentivar el recupero? ¿Quiénes tienen que hacer las situaciones para esto? Justamente ahí quería llegar a esa pregunta, Analia, perdona que te interrumpa. Vos hablás de cómo llegar y cómo llegar al objetivo. Y ahí es, ¿falta de inversión, falta de conocimiento, o también hay que trabajar en un entorno propicio a nivel normativo? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que a nivel normativo es fundamental. Y también creo que hay mucha desconexión de todos los sectores, de los factores claves. En la primera reunión que tuvimos con el sector textil, la gente que estaba participando valoraba ya de por sí el encuentro. No se juntaban a conversar. Y eso creo que también es lo que nosotros del gobierno de la ciudad tenemos como un fuerte o como algo para destacar, que es que podemos juntar a esos actores y podemos conversar. Y creo que lo que vos dijiste es un poco de todo. O sea, hoy en ese sentido ni siquiera hay empresas que están dispuestas a invertir. Hemos encontrado, y desde hace un tiempo venimos hablando también con algunas que están sí dispuestas a invertir, porque lo necesitan como insumos para su propia producción. Y para ir cerrando, te corro de los textiles y voy a los áridos y voy a la construcción. Es un sector que está viendo la sustentabilidad como una plataforma para poder comercializar otro tipo de edificios o de casas sustentables y también de tener un cuidado en todo lo que es materiales al momento de reciclar y al momento de comprar también, porque hay otros países del mundo que ya se construye hasta con materiales reciclados, ¿no? Sí, yo creo que todavía hay muchísimo por trabajar en ese sector. Hay muchísimo. Yo lo que sí puedo como dar fe es de esta recuperación, que no es menor, de hecho es un montón, de este recupero de todos los residuos y todos los que se genera y que pueda volver a la industria. Pero creo que todavía hay un camino muy largo en materia de construcción. Hay muchísima, sí hay mucha información, hay mucho, pero creo que en las ciudades aún es muy desafiante, ¿no? La cantidad de gente que vive en la ciudad, la cantidad de gente que ingresa todos los días, hace que el desafío es muy, muy grande. Y sí creo que es algo a lo que hay que poner ojo desde ya, porque sabemos que es una de las industrias que la Ciudad de Buenos Aires tiene como preponderantes, ¿no? Así que creo que ahí todavía hay muchísimo por hacer. Analia, lo que está claro... Decime, decime, perdón. No, no, y creo que también para nosotros va a ser parte de esta hoja de ruta, de esta planificación, hacer foco también en lo que es la industria de la construcción. Exactamente. Yo te quería cerrar con esto, que es algo que siempre digo, cuando hay un reconocimiento, cuando hay un premio, quiere decir que uno va por el camino indicado, quiere decir que valida lo que está desarrollando, y me parece que en eso se resume este premio recibido por el gobierno de la ciudad, donde Holcim y Bloomberg Media reconocieron el compromiso por la economía circular, pero como vos decías, hay mucho trabajo por delante, porque todavía es como que estamos transitando esta nueva etapa de la economía circular, ¿no? Sí, totalmente. Es el nuevo paradigma que se nos presenta, que es posible, pero que hay que transitar a paso firme. Y que Buenos Aires no está fuera, así que eso es buenísimo. Analia, un gusto tenerte nuevamente y hablaremos en la próxima. Dale, cómo no, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Y era Analia Flores, jefa de Gabinete de Dirección de Reciclado y Economía Circular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.